Debido a la presión de los habitantes, el puerto de Yavaros decidió aperturar algunos comercios, como restaurantes y cooperativas, debido a que el 100% del puerto depende del turismo. Pues ya se abrieron los restaurantes con sus protocolos de salud, no obvio. Pues sí, eran los únicos que estaban cerrados. Los restaurantes eran solo para llevar, pero ya el domingo pasado se hizo la reunión con las autoridades municipales. Tras cuatro meses de aislamiento social, comerciantes y autoridades del puerto de Yavaros consideran que la instalación de los filtros de seguridad dañó severamente la economía del puerto, esto debido a su mala organización. ¿Por qué le digo esto? Porque era desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 7, y a lo que queríamos llegar era que no se hiciera la aglomeración de gente en las partes más visitadas de aquí, que es el malecón y Pemex. Pero a la hora que nos quitábamos, era la hora buena de que entraba la gente que nomás viene a hacer desorden al puerto. Autoridades municipales decidieron cerrar el malecón del puerto, esto para evitar aglomeraciones de los visitantes durante cada fin de semana. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.